Ok, ok, y eres mouse.exe Si miras las estrellas siento que estoy contigo y pienso que es imposible de que no pueda volverte a ver con una mirada haces calmar mi alma y que me vuelva toda la esperanza Siempre te estuve buscando, quise tomarte la mano y aunque nada es imposible se me hizo difícil besarte en los labios ¿Cuántos años han pasado desde aquel último abrazo? Tantas promesas que hicimos quedaron en el olvido, en un triste ocaso Pero ya pasó lo malo, ahora me encuentro a tu lado Yo te aseguro, bebé, que nada podrá separarme de tu piel Estar siempre contigo, mi dulce abrigo Eres la luz que alumbra mi camino Fiel ser batana de aquel patrón nos perdido Pienso apaltante que me hace sentir tan vacío Serás catwoman con ese instinto felino Musa en de quito y llores un mister Si miras las estrellas siento que estoy contigo y pienso Que es imposible de que no pueda volverte a ver con una mirada Haces calmar mi alma y que me vuelva toda la esperanza Y yo sé que esta vez todo va a salir también De tu mano y por el cielo, riendo al mundo entero, bebé Del Eiffel hasta el drink, Notre Dame, Roma también Darte amor en las estrellas hasta el amanecer Vaya desastre, anillo de cuerda con tono oxidable Un par de tontos que llegaron tarde en la fantasía Juran adorarse Quiero estar siempre contigo, mi dulce abrigo Eres la luz que alumbra mi camino Fiel ser batana de aquel patrón nos perdido Piesa faltante que me hace sentir tan vacío Serás catwoman con ese instinto felino Musa en de quito y llores un mister Si miras las estrellas siento que estoy contigo y pienso Que es imposible de que no pueda volverte a ver con una mirada Haces calmar mi alma y que me vuelva toda la esperanza Y yo sé que esta vez todo va a salir tan bien De tu mano y por el cielo, riendo al mundo entero, bebé Del Eiffel hasta el drink, Notre Dame, Roma también Darte amor en las estrellas hasta el amanecer Y yo sé que esta vez todo va a salir tan bien De tu mano y por el cielo, riendo al mundo entero, bebé Del Eiffel hasta el drink, Notre Dame, Roma también Darte amor en las estrellas hasta el amanecer